¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Pokémon Cristal. Estamos en el Encinar donde lo dejamos en el último capitulito y vamos... ¡Uh! Combate. No sé qué tendrá. Vamos a ver si logramos subir de nivel a nuestro querido Variad, a nuestro querido Suriaga. Vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo aquí. Vale, en el capitulito anterior como habéis visto... ¡Ah no! Pues mira. Bueno, no quería enfrentarme a nadie. ¡Uy, uy, uy! ¡Un Venonat! A ver, ¿de qué nivel? Cinco. Vale, vamos a matarle de un golpecito. Conseguimos esa experiencia y ni tan mal. A ver qué nos cuenta este chavalote. ¡Oh! No le matamos de un golpe. No le matamos de un golpecito. Pues vamos a darle un segundo golpe. Chavales, no podemos entretenernos mucho con este. A ver qué nos cuenta este chaval. Quiero a ver si recibo ya al repartir la experiencia que me vendría bastante guay para subir al Lodis que capturamos ayer. Se me escapó el Farfetch'd. Que cortan los árboles... ¡Oh! Pues vamos a por el Farfetch'd. Ya esto... Vale, irá en dirección contraria a lo que nosotros le indiquemos. ¡Uy, uy, uy! ¡Un objeto que nos va a venir muy bien! Vale, un Revivir que me va a servir de más bien nada. Y a ver... Vamos a tener que indicarle hacia abajo. Así que nosotros... ¡Venga, un Parash! ¡No me interesas! ¡No puedo capturarte! Vamos a hacer lo del Farfetch'd que me da a mí que... Con lo patoso que soy. Me va a costar un poquillo. Voy a subir un poco estos Pokémon de nivel. Aprovechando, cogemos esa experiencia. Pero no quiero entretenerme, la verdad. Prefiero subir de nivel fuera de la cámara. Para no molestaros a vosotros. A ver si puedo llegar... Vale. A ver, este es muy listo. Si le doy por aquí, se va a ir para arriba otra vez. Ya verás. ¡Ah! Listo es... Nada, este yo creo que voy a huir. Voy a huir. No quiero daros la turra. ¡Un Saida! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien me vendrías, amigo! Me gustan mucho los Pokémon tipo agua. Pero qué pena que no pueda capturarte. Me parece. Y este, agua psíquico. Agua psíquico es el que mejor me vendría, la verdad. Pero bueno. Vamos a liberarnos de este también. A ver si puedo. A ver si me gusta. Sí, sí, sí. A ver. Farfetch, querido amigo. Si le vuelvo a dar... No, me fastidies, hombre. Otro Odis. Odis, amigo. Saluda a las cámaras. Venga, fuera. Vamos a darle a ver hacia dónde va ahora. Uh, pues sí que se va hacia abajo. Y este ahora, si le indico para ahí, ¿qué va a hacer? Pues mira. No fue tan mal. Mi Farfetch. ¿Lo encontraste? Claro que sí, hombre. Podríamos cortar árboles para hacer carbón vegetal. Gracias. Vale. Ahí, la MO1. Corte. Vale, se la vamos a enseñar. Por ahora me voy a quedar con Bellsprout. Antes que con Odis. Cuando coja otro... Otro Pokémon. Así que vamos a darle. Corte. Y, y, y. A variable. Aquí tengo a variable. No quiero... Bueno, me gustaría enseñárselo a Jampier. Pero... Visto el... El error cometido con... Que le he quitado... Voy a quitarle... Desarrollo. Sí. Con el bofetón lodo, pues... Que no quería quitarle el polvo veneno. Que no está tan mal. El polvo veneno. Pero bueno. Vamos a ir ya por aquí. Bueno, no me... A ver, ¿qué hay aquí? Guardián de los bosques. Nuestro querido Celebi. Bueno, esto sigue siendo el encinar. Así que tampoco, aunque haya hecho el corte, no puedo... No puedo seguir capturando. Así que nada. Vamos a huir. Directamente. Y esto que me cuenta. ¿Qué será ese objetillo? ¿Será una poción? Me vendría muy bien una poción, eh. Porque al final... Cago en la leche. Me ha tocado gastar la que teníamos. Así que fuera. Escapamos sin problemas. Ataque X. Bueno. Pues nada. Continuemos. Para bingo. Uh, ahí hay un... Ese, ¿qué pasa con ese? Y ese chavalote... ¿Querrá pelear? ¿No querrá pelear? No lo sabremos. No sé si me acercaré hasta él. Porque es que... Estaba ahí como apartadillo. No sé si tengo que ir a... A saludarle o qué. Un antídoto. Vale, vale, vale. Vale. Otro objeto más, oye. Están generosos aquí en el encinar. Un éter. A ver, por aquí. ¡Joé! Voy a ver si tengo un repelente entre los objetos. Porque es que esto es mortal, amigos míos. Esto es... Mortal. Vale. Escapamos. Y vamos a seguir. ¡Ay! Hablaré contra ese chaval. No sé si tendré que luchar con él, pero bueno. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver qué sucede por aquí. Aquí. A ver. No me des esos sustos. Y enfrentamos. Nos enfrentamos contra él. Sí, sí, sí. Otro cazabichos. Un pablito cazabichos. Ledyba. A ver qué nivel. Nivel 8. Yo creo que debería ser... fácil y sencillo para Suriaga. Un par de rapidez. Perfecto. Un par de rapidez. Coge un poquito de experiencia. Para subirlo de nivel, ¿eh? A ver. Zubat no es un grandísimo Pokémon, pero no es de los que más me disgusta, ¿eh? Y vamos a un Paras. Pues vamos a darle... Sí. A ver, no son grandes Pokémon los que tengo. Un Rattata, un Zubat. No es que aporten demasiado, pero bueno. A ver. Me hubiese gustado encontrarme... Oh, Paralizador, no. Cago en la leche. ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo sacar? Voy a sacar a... A Pluvio, sí. Le hago un hipercolmillo. Me hubiese gustado encontrarme a un Geodude, que al final evoluciona hasta un Golem. Y quieras que no, eso... Buf, se agradece una exageración. Ahí el le peorcolmillo acaba con él. Perfecto, maravilloso, maravitupendo. Fantabuloso, fantástico y fabuloso al mismo tiempo. A ver, sigamos. Joder, no me he fijao. Ay. Si tenía o no tenía... Venga, Psyduck. Vete para tu casa. Vete a dormir. Confúndete. No puedo huir. ¿Por qué no puedo huir, amigo? Escapamos sin problemas. A ver, yo creo que ya está aquí, al final, la ruta. Sí. ¡Joder! ¿No me quieren dejar ir? Eh, Venonat. Venga, Venonat. Vale, venga. Escapamos. ¿Otro más que no me deja escapar? Eh... Otro más que no me deja, eh. Y ahora sí, escapamos sin problemas. Y para arriba. Mira que bien. Vamos a entrar en... Sí, hemos visto. Venga. Uy, una MT. Mira que bien. A ver, ¿qué tiene esta MT? Es dulce aroma. Va. A traer a los Pokémon. No me... No me atrae mucho. Ruta 34. Aquí podemos capturar otro Pokémito. A ver, a ver. Esto es otro combate. No vamos a renunciar al combate, ¿no? Ay, pero tengo a Zubat. Está paralizado. No lo he pensado. No lo he pensado. A ver, ¿qué tiene este? A ver, ¿qué tiene este? Un Rattata. Nivel 7. Pues creo que voy a... Vamos a cambiar, porque este está paralizado. Saco a variable. Así que... Vamos para allá. Turu 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 turu. Y vamos a darle un látigo cepa. Yo creo que es mejor. Tipo planta. Ataque rápido. Y un látigo cepa. Vamos a ver. Buah, acaba con él. Un golpe criticazo. A ver, variable también sube. Y ¿quién me saca ahora? Espearro. Espearro. Pues vamos a sacar a... A Rattata, ¿no? Porque tipo planta... Como tenga ya picotazo o algo así... Nos va a fastidiar. Así que vamos a darle... Un hiper colmillito. Y vamos a mandarle a dormir. ¿Te vas a dormir? Te vas a dormir. Y Pluvio 99. ¿Y quién me saca ahora? Sandriu. Sandriu, Sandriu. Pues voy a cambiar a... Voy a poner a variable. 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 Yo creo que el látigo cepa tipo planta... Yo creo que es una buena opción contra un Sandriu. Nivel 10, ¿eh? Ya empiezan a subir ahí un poquito. Uf, perfecto. Es muy efectivo. ¿Y con qué me sorprende ahora? Vamos a ver. Otro Spearou. Pues vamos a volver a... Por otro... Otro Pluvio. Ahí que nos soluciona la papeleta. Y vamos a ver. Aquí me pueden salir buenos Pokémon, ¿eh? Y vamos a darle un hipercolmillo. Buah, sería... Sería brutal encontrar un buen Pokémon aquí. Pluvio, Pluvio, Pluvio. Sube nivel 17. Genial y maravilloso. Fantabuloso, amigos. Vale. Vamos a ver. No, no quería luchar. Quería cazar Pokémon. Oh, ¿puedo dejar un Pokémon en la guardería? Igual hay que dejar un Pokémon en la guardería. ¿Quién me saca? Un Snoopole. Pues vamos a nivel 13. Vale, estoy paralizado, pero voy a hacerle un... Un encanto. Supersónico. Y creo que voy a sacar a Jampier. Vamos a tener que empezar a subirle de nivel un poquillo, ¿eh? Porque está por encima de... Ya el Rattata. Así que Jampier... Vamos a darle un par de hojas afiladas. O bofetón lodo. A ver, vamos a ver lo que mejor nos viene. A ver... Snooplo, está confuso. Hazte daño a ti mismo. Está confuso si se hace daño a sí mismo. Planta o bofetón lodo. Vamos a probar con bofetón lodo. A ver cuánto le quitamos. No le hace mucho, ¿eh? Baja la precisión. Y se hiere a sí mismo. Vale, vale, vale. Perfecto. Buah, tiene una vallita ahí que se recupera. A ver... Hoja afilada. Hoja afilada, hoja afilada. Que es rapidito. Y le quita... Buah. Un golpe criticazo. ¡Uh! Nos vino genial, ¿eh? Y me da a mí que voy a poner ya... Voy a quitar esa Zubat. Porque si no vamos a poder curar a los Pokémon. Me da a mí que voy a poner a Jampier de primero. Voy a quitar a... Aquí a nuestro querido Suriaga. Vamos a poner a Jampier ahí de primero. Que hay que subirlo de nivel. Buah. Primer Pokémon de ruta. Vamos a ver. Rattata ya lo tengo. Así que, amigos... Tengo opción de un segundo Pokémon de ruta. Vamos a huir. Así me gusta. ¡Enfrentamiento! ¿Entrenas Pokémon? Pues claro que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Vamos, Dominguera. Un Hoppig. Un Hoppig. Un Bofet on Lodo. Porque... No afecta. Pues nada, vamos a tener que cambiar. Cambiamos. Pues vamos a darle con Pluvio. Es que al final Pluvio nos está salvando mogollón aquí. Vamos a darle aquí un hipercolmillo. Así me gusta. Vale. Jampier y Pluvio cogen experiencia. Otro Hoppig. Pues vamos a mantenerlo. Y no sé en qué momento evoluciona nuestro querido Pluvio. Igual en el 18. A nuestro querido Raticate. A ver. Un Bulbasur. ¡Oh, qué capulla! Me encantaría tener un Bulbasur. Te lo cambio, Dominguera. Puedo cambiártelo. Látigo Cepa. ¡Ah! Vamos a darle un ataque rápido. No vaya a ser. Y esto nos va a dar mucha experiencia, ¿eh? 163. Oye, ni tan mal. ¡Pum, pum, pum, pum! Pues vamos a enfrentarnos contra este. ¿Y sabéis qué os digo? Voy a pescar. A ver si capturamos. A ver si hay un Magikarp o algo así. Porque al final es caña vieja. Y si nos sale un querido Magikarp. De primer Pokémon. Un Gyarados nos vendría. Fetén, ¿eh? Un Monkey. Un querido Monkey. Es un Pokémon que siempre me ha hecho muchísima gracia. Siempre me ha parecido un Pokémon un poquillo infravalorado. Pero tampoco lo tendría mi equipo. Vamos a darle otra hojita afilada. Y vamos a ponernos a pescar, ¿eh, amigos? Jampier. Ah, sí, me gusta Jampier. A ver si subes de nivel. Un Diglet. Un Diglet. Vamos a mantener a esto. Otra hojita afilada. Yo creo que es una buena decisión. Tipo tierra. Así me gusta. Ojito. Ojito que ya le matamos de un golpe. Por ser muy efectivo. Subimos de nivel. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien, Jampier. Así me gusta. Y vamos a pescar, ¿eh? Vamos a pescar. Primer Pokémon derruta. Porque el otro no sirvió. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos sale. No pican. No. No permito eso. ¿Puedo asignarlo? Selecita. Vale. Asignada en el Selec. Dime, dime que es un Magikarp. Dime que es un Magikarp. Porque es que me vendría... Un querido Magikarp, amigos. Nivel 10, ¿eh? Ojito. Vamos a darle ya... Una Cebobol. Una querida Cebobol. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vente a mi equipo. Vente a mi equipo, Magikarp. Vente. 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 ¡Oh! Te quiero a mi equipo. Te quiero a mi equipo, Magikarp. Vamos. Una Pokéball. Una Pokéball. No puedes costar. Es que... Creo que no tengo ninguno que pueda paralizar. A ver. Si solo sabes salpicadura, puedo sacar a Odish. Y debilitarlo un poquillo con Odish. Vamos a darle porque con el resto tengo miedo de... De matarlo. Así que vamos a darle a Odish. Que no sé tampoco que... Salpicadura. Bueno, bueno, bueno. Absorber. Vamos a darle ahí a Absorber. Es más rápido que nosotros. Así me gusta. Vale. Yo creo que puedo darle otro Absorber. Sin problema. Y estoy viendo a ver si encuentro en el nivel 20. ¡Oh! Lo hemos debilitado lo suficiente como para darle aquí otra Pokéball. Vamos a ver si se viene con nosotros. Se vendrá con nosotros. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que quieres venirte con nosotros. Así me gusta. Un Magikarp en nuestro equipo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué comentario. El siguiente comentario. Al Raxos. Pues vamos a darle Raxos. De mote. Queremos un motecito. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Y se va a llamar Raxos, amigo. Así me gusta. Y, y, y. Ahí. Perfecto. ¡Oh! El PC de Bill. Claro que tengo todo. ¿Esto es la guardería? Ah, no tengo sitio. Pero quiero dejar un Pokémon. ¿Puedo dejar un Pokémon? Cuídame un Pokémon. Claro que sí. Cuídame de Odish. Nuestro querido Odish. Y vamos a coger el huevito. Vale, vale, vale. Déjamelo, déjamelo, déjamelo. Yo lo quiero. Un huevo raro. Perfecto y maravilloso. Que no sé qué me puede salir de ahí. Y, y, y. A ver, me voy a llevar el huevo. Porque quiero saber qué puede salir de ahí. Ahora tengo que decidir. Vamos a dejar un Pokémon. Es que Alex no me aporta mucho realmente en el equipo. Si aún pudiese aprender. Lo siento, Alex, pero por ahora, hasta que encuentre alguna MT que te pueda enseñar, voy a tirar de Magikarp. Sacamos el Magikarp. Mover Pokémon, sí. A ver. Sí, escribe. Vale, guardamos. Este se va al equipo, ¿no? A la caja 14. La caja de los muertos. La caja 14. Vale. Porque nos han quitado una vidita. Y aquí tenemos nuestro querido Odish. ¿Hay algún objeto aquí que podamos coger? No. A ver. ¿Me puedo? Me voy a enfrentar a este. No, vamos a dejar el vídeo por aquí. Que ya van más de 20 minutos. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, podéis darle un buen like. Dejadme un comentario, un like. Lo que vosotros deseéis. Y nada. Vamos a darle cariñitas a ese Magikarp. Y llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.